La cooperación internacional se encuentra estrechamente vinculada al complejo escenario global y pese a sus desafíos, continúa siendo un instrumento fundamental de acción multiactor y multilateral, demostrando resiliencia y fomentando un diálogo productivo entre los diversos actores del desarrollo. En ese sentido, deseo señalar que ante la difícil situación que nuestro país se enfrentó durante la pandemia, la cooperación internacional respondió de manera efectiva y oportuna en la redistribución de los recursos, apoyando a sectores prioritarios como fue el sector salud, la seguridad alimentaria y la seguridad productiva. Es por ello que valoramos sobremanera la contribución y el apoyo brindados por los países y organismos internacionales hoy presentes. En cuanto a la situación actual de la cooperación internacional en el Perú, es importante mencionar que a pesar de la clasificación del Perú como un país de renta media alta, se ha mantenido la ayuda oficial al desarrollo en niveles superiores a los 400 millones de dólares. Y es así que en el año 2022 hemos superado los 400 millones de dólares. Esta cooperación se ha reorientado hacia las áreas de inclusión social y servicios básicos, recursos naturales y medio ambiente, economía competitiva, estado y gobernabilidad. El Perú ha logrado mantener estas cifras gracias al esfuerzo conjunto de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y a la comisión de Ustedes, nuestros socios, de continuar contribuyendo con las necesidades de desarrollo del país. Destaco el importante trabajo que hemos venido realizando a través de los consejos directivos de los proyectos que entre los distintos programas hemos instaurado y nos han permitido hacer un uso eficiente y efectivo y aprovechar todos los recursos que hemos comprometido a lo largo de todos los programas de cooperación concertados. En el año 2022 podemos destacar como principales socios bilaterales a los Estados Unidos de América, Alemania, Canadá, Suiza, España, Unión Europea, Corea del Sur, Norea, Japón, entre otros. Y en el ámbito multilateral, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, ACNUR, OIM, el PNUD, entre otros. En esa línea deseo destacar algunos proyectos de cooperación emblemáticos, como por ejemplo, Alianza para la Extendencia del Café, Apoyo a la Lucha contra el Tráfico Idícito de Drogas y el Crimen Organizado, la Economía Circular en la Industria para un Desarrollo Amigal con el Crimen, la Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, el Programa C Competitivo, el Programa Financiero de Asistencia, de Apoyo al Mejoramiento Continuo de las Finanzas Públicas, el Apoyo a la Innovación y el Emprendimiento Basado en las TIC y la Alianza Empresarial por la Amazonía. Estos son algunos de los proyectos emblemáticos en el universo de los 500 proyectos aproximadamente que venimos desarrollando con el apoyo de la cooperación oficial. Estos proyectos demuestran claramente el compromiso de nuestros principales socios con las prioridades de desarrollo nacional y de manera particular con la temática de actual interés para nuestro gobierno, como son la competitividad, la inclusión social, el género, el desarrollo productivo, la seguridad ciudadana, la gestión de riesgos de desastres, el desarrollo de la Amazonía, entre otros. En esa línea saludamos los próximos programas oficiales de cooperación que estaremos negociando este año 2024. Y puedo mencionar, en el caso de España, vamos a definir el marco de asociación hispano-peruana para el periodo 2024-2027 con Alemania, dentro del pronto tenemos las negociaciones que iniciamos las conversaciones en octubre del año pasado con la Unión Europea para definir el último tramo del programa 2024-2027. Y estamos negociando y trabajando con nuestra Cancillería la cooperación, la enmienda número uno al convenio número 47 con USAID, que va a extender la vigencia del programa de los Estados Unidos hacia el año 2023. Aquí estamos añadiendo nuevos objetivos de desarrollo, incorporando un sector prioritario como es salud y ampliando los recursos en 225 millones de dólares. Esto para el programa nacional y para el programa regional en 129 millones, programa en el cual también el Perú tiene una activa participación. Por otro lado, aprovecho este espacio para poner en relieve el importante camino que el Perú viene trazando en lo que es la cooperación sur-sur y triangular, compartiendo sus conocimientos técnicos y mejores prácticas con países socios de la región y también con otras partes del mundo, contribuyendo al aprendizaje y desarrollo mutuo, así como al posicionamiento de nuestro país como un socio para el desarrollo. En reconocimiento de este esfuerzo, la Secretaría General Iberoamericana, en su último informe, informe de la cooperación sur-sur y triangular en Iberoamérica, destaca al Perú por su dinamismo en cooperación sur-sur y triangular y lo ubica dentro de los primeros cuatro países con mayor intergambio de cooperación. Asimismo, presenta al Perú como un modelo de país dual. Es así que en el periodo 2023, el Perú como país dual participó en 109 proyectos de cooperación sur-sur, de los cuales 66 se ejecutaron conferentes de cooperación técnica. Entre el año 2022 y 2023 se aprobaron programas de cooperación vía comisiones mixtas u otro tipo de concertación con Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Panamá, República Dominicana, Brasil, El Salvador y Uruguay, así como también hemos concretado programas con Tailandia y Singapur. Para el año 2024 tendremos previstos comisiones mixtas con Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Argentina y Chile. Asimismo, vamos a realizar reuniones en medio término con Panamá, con Bolivia, con Colombia y con la República Dominicana. En lo que resta del año brindaremos cooperación a los países del Caribe a través del CARICOM y nos encontramos coordinando eventuales programas en coordinación estrecha con nuestra cancillería, con Mozambique, con Marruecos, con Sudáfrica, Argelia y con Malasia. Ahora, nos llena de satisfacción el hecho de que países como Guatemala y recientemente República Dominicana nos hayan visitado para conocer cuál es la estructura y la gestión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional como referentes para la creación de sus propias agencias de cooperación. Ellos tomaron como referente, hicieron un análisis de las agencias que existen en América Latina y nos llena de orgullo, repito, de que ha sido el Perú al cual visitaron. Asimismo, estamos desplegando una amplísima actividad en cuanto a lo que es la cooperación triangular con apoyo del importante fondo regional, no que auspice el gobierno alemán, con el gobierno del Japón que nos ha permitido el año pasado financiar cuatro proyectos de carácter regional aquí en Lima sobre gestión de riesgos de desastres y vamos a ejecutar cuatro proyectos más también en el Perú sobre esta materia. También reconocimientos al sistema de las Naciones Unidas que nos viene brindando un importante apoyo en esta modalidad de cooperación triangular. Ahora, esperamos concretar el apoyo del gobierno de Portugal. Estamos y hemos establecido un modo con CAMOES. Estamos trabajando con Corea, quienes ya nos ayudaron en la difusión de los avances que hemos tenido en todo lo que es regeneración minero ambiental. Tuvimos una reunión regional aquí en el Perú que sirvió para el país y la región que tiene la misma problemática. Estamos hablando con Turquía para dar la posibilidad de brindar apoyo a Colombia, a Bolivia en las capacidades que tenemos nosotros y estamos hablando con USAID para que el gobierno americano nos ayude en el diseño de un programa de cooperación triangular en apoyo al resto de países de la región. Ahora, en cuanto a la gestión de la cooperación internacional, debo mencionar que la política nacional de la cooperación internacional al 2030, aprobada por nuestro gobierno recientemente, contempla objetivos, lineamientos, servicios, indicadores y prioridades que se orientan a consolidar la eficacia de la cooperación, ampliar la oferta peruana de cooperación a favor del desarrollo mutuo, todo esto en concordancia con los objetivos generales del gobierno y el proceso de adhesión del Perú a la organización para la cooperación y el desarrollo económico. En ese sentido y como parte de la implementación de esta política, es esencial el funcionamiento dinámico del sistema nacional de cooperación descentralizado de cooperación bajo la rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Ejecutiva que desempeña la agencia. Para ello, se ha priorizado el diálogo proactivo con los socios cooperantes y los sectores. Asimismo, un mayor acercamiento a los gobiernos regionales y locales, estando próximos a realizar la primera reunión del Comité de Coordinación Regional. La AXI con nuestra Cancillería se encuentra elaborando un plan de trabajo para este año que contempla reforzar las capacidades de los gobiernos regionales en materia de cooperación, identificar nuevas oportunidades de cooperación, así como promover su participación en cooperación sur-sur y sobre todo en el seguimiento y supervisión de los proyectos de cooperación que se ejecutan en sus principales regiones. En lo que respecta al seguimiento y supervisión de la cooperación internacional, desde esta agencia se han previsto medidas concretas para lograr un mayor alcance de sus acciones tanto para proyectos de carácter oficial como aquellos que ejecuta el sector privado, incluyendo esto la revisión y actualización de la normativa vigente y la ampliación del soporte técnico y administrativo. Todo esto con el propósito de coayuvar a los esfuerzos que se vienen desplegando para lograr una mayor eficacia de los recursos que provienen de la cooperación internacional desde la competencia de nuestro sector y bajo un enfoque de resultados. En cuanto a la información al ciudadano y a diversos actores de desarrollo sobre la ejecución de los recursos de cooperación técnica, próximamente estaremos difundiendo el documento que ustedes conocen y lo elaboramos y distribuimos cada año sobre situación y tendencias del Perú en el año 2022. Y al término de la ejecución anual de 2023, que finalice en marzo, el próximo marzo, vamos a hacer un relevamiento de los recursos de la cooperación recibidos por el Perú, de manera de darlos a conocer a todos los cooperantes y a la ciudadanía en general, financiando de esta manera una cultura de transparencia, rendición de cuentas y mutua responsabilidad en el país. A modo de comentario finales, es importante destacar que el éxito de la cooperación internacional en su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas requiere la participación activa y comprometida de los diversos actores de desarrollo, como son la sociedad civil y todas las personas que participan en este evento. Confiamos en seguir recibiendo el apoyo de todos ustedes, socios de la cooperación internacional, en señal de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, inclusive el país, basados en la reciprocidad, el intercambio de conocimientos y la búsqueda de soluciones conjuntas. Estamos convencidos de que juntos continuaremos fortaleciendo los cimientos del desarrollo de nuestro país y de las generaciones futuras. Muchísimas gracias.